me estoy viendo en la cámara, quiero hablar de esto es tipo, hace mucho calor y mis rulos son un desastre son muy largos pero algunos son cortos, entonces atarme dos colitas para quedar así hay veces que quedan estos rulos rebeldes como este como este de acá y nada, me cuesta un montón, así que por el calor me até solo una aquí atrás y me queda este The Weeknd aquí delante que hoy en particular me está gustando, así que por eso tengo este desastre a la cámara pero nada, soy yo ok, bueno, vamos a ver un poco las fotos que hay, bueno primero, mientras estamos con esta foto que me encanta un montón por la luz, como se... Hello, buenos días buenas tardes, buenas noches buen horario que tengas en tu momento estoy por primera vez empezando el episodio sin tener nada realmente cuadrado, así que estoy escribiendo en la chat GPT un par de preguntas acerca del festejo a la Virgen de Copacabana un festejo boliviano que tuve la suerte de presenciar hace un año por accidente, por evento fortuito en Buenos Aires y de ahí en adelante bueno, llevo solo un año haciéndolo pero fui religiosamente que lo puedo decir religiosamente y el festejo es religioso pero fui este año también a ver esta esta demostración de cultura de disfraces de religión de creencias de unión es muy curioso ver a mí lo que me gusta de estos eventos es que uno ve la unión del ser humano por un mismo objetivo y la celebración el festejo también como que hay muchas cosas que nos unen como sociedad como grupo y una de estas es la cultura que para que la redundancia nos une en este caso es ver organizadas a no sé miles de personas no quiero atinar en ningún número pero sé que llega a las miles de personas organizadas en un desfile para celebrar y ya en este punto creo que no importa si tu creencia es de la Virgen de Copacabana o no hay gente que puede hacer esto sin saber realmente cuál es la historia de lo que están celebrando pero son actividades que unen a pueblo unen a las personas y eso me encanta ver eso y fotografiarlo como que registrar estos momentos en los que la unión social es más es hermoso entonces estoy contando a chat de PT tipo qué onda esta celebración que es la celebración de la Virgen de Copacabana cómo inició en Bolivia así que vamos a ver háblame acerca de los orígenes y todos los datos posibles todos los datos posibles del festejo de la Virgen de Copacabana que hace la comunidad boliviana ok y mientras tanto que hablamos de esto quiero mostrar las fotos que ya edité de este evento este es un evento que se celebra todos los segundos sábados de octubre lo cual es una fecha súper súper específica y es muy curioso que uno no consigue datos en las páginas de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires o no hay ninguna cooperativa o comunidad boliviana que sube este es el punto de encuentro hasta ahora en tal lugar entonces yo me lancé un viaje desde Córdoba hasta Buenos Aires habiendo leído en bueno les voy a contar un poquito todo el research que hice cuando me enamoré de esto fue como que empecé a buscar celebración festejo boliviano en Buenos Aires empecé a lanzar esos datos y me encontré con posts de personas que decían como que ah esto es la Virgen de Copacabana esto es la Virgen de Copacabana y eran parecidos a los disfraces y a los trajes típicos que yo encontré y vi entonces dije nada esto es la Virgen de Copacabana investigué un montón y no hay nada oficial de cuándo es que se celebra la Virgen de Copacabana en ninguna página de la ciudad de Buenos Aires en ninguna página del gobierno en ninguna página de no sé la embajada de Bolivia en Argentina esto debería pasar y encontré que en un par de publicaciones decía que era el segundo sábado de octubre busqué en mi calendario la vez que yo me encontré con esto por primera vez y efectivamente fue el segundo sábado de octubre entonces confié a ciegas pero nunca vi un post o algo oficial que te diga se celebra este día entonces fui este año sin saber realmente que me iba a encontrar pero nada esto lo verificó lo certificó es el segundo sábado de octubre ahora que me estoy viendo en la cámara quiero hablar de esto es tipo hace mucho calor y mis rulos son un desastre son muy largos pero algunos son cortos entonces atarme dos colitas para quedar así hay veces que quedan estos rulos rebeldes como este como este de acá y nada me cuesta un montón así que por el calor me até solo una aquí atrás y me queda este este de weekend aquí delante que hoy en particular me está gustando así que por eso tengo este desastre a la cámara pero nada soy yo ok bueno vamos a ver un poco las fotos que hay bueno primero mientras vengascavamos con esta foto que me encanta un montón por la luz como se refleja como es tapado el sol gracias a la bandera de los pueblos originarios si mal no recuerdo esto es lo que es esta bandera que une a digamos pueblos indígenas de toda Latinoamérica y que la comunidad boliviana siempre la lleva muy en alto y la representa lo cual es genial esta foto me encanta así que vamos a dejarla un poco mientras leo que me dice chat GPT acerca de la Virgen de Copacabana la Virgen de Copacabana es una figura importante en la tradición religiosa de Bolivia y de otros países de América Latina ok no es solo en Bolivia mira aquí te proporcionaré información sobre los orígenes y algunos datos relevantes del festejo origen y significado lugar sagrado la devoción a la Virgen tiene su origen en la ciudad de Copacabana ubicada a orillas del lado titicaca 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 lugar anotado para ir creo que después de encontrarme con lo que es la comunidad boliviana gracias a estas fiestas y a los coloridos que son me enamoré más de querer visitar Bolivia luego también una amiga fue este año a Bolivia y me mandó fotos de las montañas los paisajes que hay y sin duda es uno de los lugares en el mundo a los que quiero y tengo que ir así que nada esperemos que año que viene o alguno de estos años si el tiempo lo dicta pueda irme a Bolivia a conocer el punto en el lago titicaca el santuario se encuentra en esta ciudad y es un lugar sagrado para los fieles ok pero no me estás diciendo nada me estás hablando solo del lugar vamos a decir que sigue diciendo sincretismo religioso la veneración a la virgen es un ejemplo de sincretismo religioso ya que combina elementos de la religión católica con creencias indígenas precolombinas eso es súper interesante sincretismo si mal no recuerdo no es que quiero aquí explicar a nadie pero por ahí es una palabra como extraña si mal no recuerdo sincretismo es cuando estas religiones por ejemplo precolombinas indígenas para poder adaptarse o que no sean perseguidas y perseguidas por los coloros que tenían adoraban santos que eran de la religión católica pero en realidad estaban adorando a sus propios dioses a sus propios santos entonces esto es sincretismo y al parecer esta este festejo esta celebración está llena de sincretismo lo cual me parece muy ahorita que lo dice Chad de PT como es verdad yo me cuestionaba un montón como que estoy viendo mucha cultura indígena acá muchos colores y trajes típicos que son netamente indígenas aquí no había nada español o colono digamos pero aún así es un festejo a una virgen que es algo súper católico entonces eso me parecía como raro no encontraba en por qué el festejo era una virgen si todo es pueblos indígenas pero aquí Chad de PT no está dando la posta y pues por el sincretismo que esta gente vivió el festejo y las celebraciones la festividad principal se celebra el 2 de febrero esto también es otra cosa súper loca cuando yo encontré que era la virgen de Copacabana y buscaba en internet cuando se celebra se celebra en distintos lugares en distintas fechas hay unas que son como una fecha fija hay otras que sí que el tercer domingo que el segundo sábado que el tercer gozo y dificilísimo encontrar era como que yo me iba a lanzar este día de Buenos Aires sin siquiera saber si me voy a encontrar con este festejo o sea estaba yo en modo como que voy a estar yo aquí solo un sábado a las 10 de la mañana en la 9 de julio tratando de ver bolivianos bailando y nada que ver pero bueno por suerte si fue así y bueno la celebración principal es el 2 de febrero lo cual es súper lejano del segundo sábado de octubre no entiendo la relación pero bueno esta fecha marca la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María según la tradición católica ok hay peregraciones durante las festividades se llevan a cabo procesiones en las que los fieles llevan imágenes de la Virgen de Copacabana a lo largo de las calles acompañado de danzas celebraciones cánticos y todo eso bueno por ahora lo que está diciendo no se compara en nada a los bailes que hay acá los bailes que hay acá son muy un carnaval de río de Janeiro o sea es increíble hay muchos rituales bendiciones de objetos llevan símbolos para su protección hay ofrendas hay peticiones creo que esta es la parte más esta es la parte más técnica y como fiel creyente del asunto de la Virgen de Copacabana yo me imagino que aquí la comunidad de Bolivia en Buenos Aires lo adaptó totalmente distinto y no es esto que estoy leyendo déjame preguntarles un poquito estuve en la celebración este año en Buenos Aires y fue un poco distinta a lo que me decía era más como un carnaval de río ¿sabes a qué se puede ver esta diferencia de selección cultural de la misma bien vamos a ver si me entiende eso pero bueno en cuanto a cultural es una figura muy importante en Bolivia ya solo sabemos la identidad religiosa hay turismo religioso gracias a esto bueno yo fui parte de este turismo religioso tipo yo fui netamente a Buenos Aires a ver este evento y era muy loco porque yo le pregunté me junté con amigos esa semana que fui para allá le decía como que no si es este sábado tal hora y tal y me decían como que bueno no decía la hora pero me decían a qué hora es exactamente y yo ni puta idea y me dijeron dónde lo leíste dónde sabes que esto se va a dar y yo no sé como que la gente me veía como una lástima como que este chabón se lanzó a este viaje y no hay nada ese día acá en Buenos Aires pero bueno si hubo al parecer hay rica arquitectura en relación a esta fecha creo que lo que me están escribiendo es cómo se celebra en Bolivia y exacto aquí me dice que la celebración puede cambiar mucho según las comunidades y regiones la devoción a la virgen es un fascinante como las creencias religiosas y las prácticas culturales se entrelazan en la rica diversidad de la tradición latinoamericana esto me encanta me encanta porque es verdad yo puedo ser no muy religioso la verdad pero encontrar lugares como estos en los que una práctica religiosa puede unir tanto a la gente y puede expresar lo que uno tiene culturalmente adentro soy fan soy fan y no solo eso como que me hace reconectar un montón con cosas de por ejemplo el colegio en la época del colegio la organización de eventos era como muy algo tipo el colegio siempre tiene un evento anual que es todo el colegio reunido haciendo que si unos juegos olímpicos unos bailes o una verbena cosas así ese tipo de eventos en los que mucha gente organizada se une para disfrutar y para vivir las cosas lindas de la vida eso me encanta y si a estos eventos uno le agrega baile le agregas disfraces le agregas colores le agregas música es lo mejor o sea es tipo es increíble pensar como estas personas miles de personas deciden un mismo día vestirse de trajes típicos vestirse distinto al natural o sea que es casi que disfrazarse y marchar bajo esta pepa de sol inmensa marchar música o sea con música y baile yo recuerdo que había puntos de la caminata en las que yo estaba tomando fotos a la gente y la cara de cansancio era increíble porque claro o sea no es solo hacer un maratón de kilómetros sino que tienes que hacerlo cantando bailando saltando imagínate la gente que toca trompeta o sea eso es tipo se te va el aire demasiado entonces eso me parece admirable al 100% bueno le estoy comentando que estuve en la celebración de este año en Buenos Aires y fue un poco distinto a todo lo que menciona vamos a utilizar esto un poquito ok es interesante notar que las celebraciones pueden variar incluso para el mismo evento religioso dependiendo del contexto y la comunidad que las celebra las diferencias en Buenos Aires que describiste como si le hubiera un carnaval de río pueden deberse a distintos factores vamos a ver influencia de la cultura local la celebración de eventos religiosos a menudo se entrelaza con las tradiciones de la cultura local en Buenos Aires la presencia de diversas culturas y la mezcla puede dar lugar a una tradición que sea así eso puede tener sentido o sea como que inicialmente quizás esta celebración era más tradicional era más esto estas peregrinaciones este tipo de rituales religiosos pero en algún momento mutó a todo este festival de color por no sé la influencia también brasilera en Buenos Aires o la comunidad boliviana en Buenos Aires organizó distinto y quiso agregarle color a su cultura porque la tienen puede ser eso adaptación a la diáspora unas celebraciones más festivas exacto toman un tono más festivo y alegre similar a los carnavales este enfoque puede ser influenciado por la juventud de la población participante las tendencias esto es muy interesante porque el año pasado yo fui al primero que fui y todos los trajes típicos eran muy tradicionales dentro de sí o sea que tú los notas como que esto es de alguna zona de Bolivia un traje indio típico un traje o esto como de vaqueros o algo que sea muy regional pero esta vez vi una de las caravanas era gente disfrazada era un disfraz era un disfraz de un águila de un armadillo que son animales típicos y que puedes conseguir en nuestras latitudes pero uno notaba un poco que no era que no era tan tradicional como estos otros disfraces era como algo self organized como propiamente organizado por ellos y y que se inventaron unos disfraces y ya entonces el enfoque puede ser influenciado por la juventud de la población con tendencias culturales locales o una una forma de readaptar la celebración no sé si esto ya ha sido el caso pero dice que es una de las cuestiones que puede haber pasado y bueno no sé el punto es que los bailes están increíbles me gusta mucho la cantidad de colores y patrones que hay también me gusta que este año tomé fotos por esta calle también el año pasado como que me quedé en una zona de las calles que es de hecho esta que se ve aquí es una de las calles menos anchas que tiene toda la marcha que hacen mientras que esta es una de las calles más anchas que es en la avenida de diagonal norte o la avenida de mayo una de esas que es una calle bastante ancha que conecta con la casa rosada de buenos aires esta calle era muy interesante porque bueno tienes el obelisco de fondo que eso es un un elemento compositivo increíble para este tipo de fotos o sea como que le agrega le agrega líneas a la cuestión le agrega un horizonte al final le agrega le agrega elementos a todo lo que está pasando en la fiesta y esta calle sea tan ancha también te da todas estas líneas de profundidad que generan estos edificios entonces se convirtió como que en el escenario perfecto para todo lo que estaba fotografiando y nada me encantó soy fan eso fue algo distinto este año en comparación a la anterior que es exacto recorrí el recorrido valga la redundancia desde otra calle también como que esta vez me movilicé mucho más yo estuve haciendo este maratón que hicieron personas como 5 o 6 veces o sea yo me iba al comienzo me volvía me iba me volvía así podía sacar fotos no solo de las comparsas que ya había visto en distintos edificios sino también las comparsas que estaban recién arrancando esta me gusta mucho porque bueno aquí también se ven los trajes típicos distintos hay uno que son estos disfraces que son como unos diablos con máscaras y escaparates y un montón de cosas encima y luego tienes un traje como mucho más típico que es tipo no sé esto me recuerda al llano venezolano no es el mismo no es el mismo atuendo no son los mismos estilos pero sabes tienes el sombrerito tienes una camisa tienes un pañuelo que le haces así es también como muy de chacarera digamos entonces esto te hace pensar en como incluso las tradiciones bien únicas de cada país pueden tener cierta conexión cultural del pasado lo que bueno al final Latinoamérica es como un gran bloque que vivió historias muy similares con sus enemigos y sus protagonistas todos distintos entre sí pero eran muy parecidas esas historias se repiten un poco un ejemplo puede ser bueno Venezuela con el Esequibo y Argentina con las Malvinas no es exactamente lo mismo ni la forma en la que nos robaron esos territorios son las mismas pero tenemos ese tipo de cosas en común entonces creo que al igual que eso pasa tenemos mucha música y gastronomía y otras cosas de cultura en común solo por ser pueblos latinoamericanos y en este tipo de trajes típicos lo veo así que eso está genial este momento bueno no este momento sino esta escena me encantaba un montón la recorrí bastante porque tienes un muy buen escenario o sea es todo el baile que está pasando en el en el medio y atrás tienes este edificio de cristal que refleja los otros edificios y al mismo tiempo se ven marcados por estos dos otros edificios de concreto siento que para mí que me gusta mucho la arquitectura este era un escenario perfecto para demostrar arquitectura de ciudad y baile es como genial este tipo de escenas me gustaba mucho de hecho aquí me concentré un montón por ejemplo aquí está otra vez el señor con la bandera y los mismos edificios de fondo solo que esta está en vertical aquí de nuevo ahora pero con otros trajes yo no me decidía si me gustaba más este tipo de disfraces o este tipo de trajes típicos en los que en los que tienes eso hasta máscaras tienes como como no sé una falda gigante que tiene capas durante todo tu cuerpo o si me gustaba más trajes así como esto es lo que se ve que son humanos bailando ambos estaban geniales pero creo que me gustan hasta que lo de oro me gustan más gestos justamente por por lo raro por lo distinto que son porque no puedes entender de hecho que lo estoy viendo y estoy viendo la mirada del tipo el calor que es vivir esta gente así también debe ser horrible pero bueno estas estas miradas wow wow de esta yo no había visto que la mirada era tan 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 penetrante ahorita la estoy viendo tipo cuando estaba editando estas fotos no llegué a ver esto como que me estaba concentrando en estas águilas en los detalles de la barba pero la mirada está bien bien fija interesante ahora estas fotos me gustan más de lo que me gustaban bueno mucho este tipo de bailes también es muy bueno este es un traje típico que se repetía demasiado pero le cambiaban los colores y es como tienes este atuendo largo que tiene como dragones águilas serpientes depende todo con brillantina con colores y en las botas tienes estos cascabeles entonces cada salto que hacían iba al son de la música que iba sonando de fondo y con los cascabeles que están sonando y nada de estos tipos de trajes tenemos varios ah mira en este ya la mirada no es hacia mi o si todavía no está viendo que es loco que yo no había no había percibido esa mirada me encanta cuando uno le hace suma a las fotos como que consigues nuevas cosas bueno como verán la variedad de disfraces te voy a decir disfraces no sé por qué en mi mente decir disfraces suena peyorativo porque claramente esto es un traje típico y disfraz suena como que Halloween carnaval no sé suena como que no apropiado pero es la palabra que me sale y nada al final kind of es un disfraz esto me hace me gusta esta porque muestra que incluso la gente que se pone máscaras y barbas y plumas arriba hay diferencias entre los mismos disfraces este tipo tiene unas plumas bien verticales aquí arriba a diferencia de este que es como un águila las diferencias me gustan este año no me enfoqué tanto en los músicos que acompañan a todo el baile y la comparsa pero nada siempre también te dan perspectivas únicas porque esa es la cuestión o sea te pones a pensar en la organización que tienen y es increíble como que no es solo no es solo organizarte en los disfraces organizarte en las danzas en la coreografía es organizarte en que tienes que tener una banda marciala y es una banda gigante o sea tienen bombos trompetas son son grupos grandes de gente que está organizada culturalmente por la misma fiesta es muy es muy loco es muy loco pero me encanta aquí hay un ejemplo de como los disfraces estos que les digo pueden cambiar esta la coreografía era muy parecida es como que van avanzando y saltan y hacen así con los sombreros pero cambian cambian los colores de las plantas que tienen y al final tienen los mismos cabeles aquí abajo en este caso es más como un dragón verde pero el anterior era un dragón rojo entonces eso esta me gusta un montón por el enfoque y al final siempre lo que digo que el obelisco esté de fondo parece mínimo pero le agrega un montón a la perspectiva de la foto te hace pensar en un punto de fuga en un punto de que hay un horizonte al final y no solo eso sino que el obelisco es una estructura de buenos aires muy emblemática que una vez la ves te hace pensar ah esto es buenos aires en realidad hay obeliscos en cualquier parte del mundo pero te hace pensar en buenos aires que es como la idea la cantidad de color de vuelta es increíble esta es una de mis favoritas por todo el colorido que hay por todas las vueltas que están dando como las faldas hacen esos círculos de que están girando la bandera los árboles de fondo esto es un montón esta calle que era de las menos anchas como les digo estaba cool porque los grupos pequeños de personas en esta calle o sea los grupos pequeños de personas de comparsos que se organizaban en estas calles entraban muy bien ya luego cuando entraban a esta avenida de mayo que el grupo no era tan grande se veía corto se veía como tranquilo ahorita creo que vienen un par de fotos así aquí hay una foto representando como bueno esto también me parece increíble o sea los músicos hay veces en las que no solo están tocando música sino que también mientras tocaban hacían un baile una coreografía entonces ya no es solo cansarte por usar tus músculos para tocar un fucking instrumento para trompetear o sea todo el área que te puede faltar sino que además le meten un baile o sea esto nada sigo diciendo esto está genial admirable y me encanta y espero poder ir todos los años o sea no si es todos los años pero quiero repetir porque ya esta vez que fui por segunda vez que fui más consciente saqué fotos geniales que la primera vez que fui no pude sacar que pasará ahora la tercera vez en la que ya voy con una noción de que pasa en que momento o sea no es que siempre se repite pero ya me hace una noción de los recorridos ya sé que por ejemplo al final de los recorridos llegas a una calle que es como un callejón peatonal en la que hacen ahí el último baile pero es como para ellos no es tanto para el desfile de los jurados entonces esa energía esa vibra en ese callejón está muy linda esta vez fui me la encontré una vez pero dije tarde entonces ya saber esas cositas hace que las veces siguientes que vaya tenga esto me refiero a los tipos que están disfrazados como para la joda pero ya sé a qué lugares también ir o qué otras fotos buscar qué otras fotos cantar así que nada esto igual esta vez fue una demencia o sea yo pide desde las 10 de la mañana y estuve como hasta las 7 de la noche tomando fotos de hecho tuve que dejar la batería de la cámara en una panadería para que me la cargaran un toque porque me quedé sin batería tuve que hacer eso como 3 veces cosa que ya no me va a pasar porque ahora tengo 2 baterías dato curioso y relevante en fin nada siento que ir de vuelta me va a dar perspectiva que es tan cool y allá te veré de nuevo Virgen de Copacabana y nada este es el primer grupo una comparsa que abrió y la verdad es que no tenían mucho orden o sea estaban disfrazados como de estos animales aquí había gente tocando pero no tenían no tenían como un no se veían tan organizados como estaban por ejemplo entonces eso me hizo pensar como un poco también tipo bueno para la joda y también está bien de hecho esta es la única foto que edité de este grupo pero había una en la que estaban como que haciendo una rueda saltando no tenían una coreografía bien establecida y nada eso también está interesante parte de lo que te puede dar este video nada la cantidad de máscaras que hay la cantidad de trajes que puedes encontrar me flashean esta por ejemplo los pliegues que tiene estas mangas son increíbles y lo que me hace pensar es que si esto tiene tanto sincretismo cultural me quiero preguntar me pregunto un montón por ejemplo esta máscara de donde viene o que es o que representa sabes tipo saber ese tipo de historias creo que si me sigo acercando a esto eventualmente voy a tener más insights que bueno el chat GPT no me lo pueda porque ni siquiera entiende por qué en Buenos Aires es tan parecido a un carnaval y oye eso es algo súper interesante que me pasó esta vez de hecho me conseguí mucha gente que me veía tomando fotos y me hablaba me charlaba una de esas personas me hizo una entrevista y todo cuando le dijo que soy venezolano y que vine directamente fue a esto el chabón me dice yo tengo un programa de radio quiero entrevistarte y me entrevistó me entrevistó me entrevistó me hizo preguntas acerca del evento de cómo me enteré para qué vine de qué pienso de la cultura boliviana cosas así y siento que si me sigo acercando a estos eventos voy a tener más de ese tipo de charlas que te ayudan a entender tipo bueno está muy cool esta foto pero qué coño es esa máscara por qué qué es qué representa siento que eso le puede agregar mucho más a la narrativa de todas estas fotos wow estoy hablando de esto y me di cuenta de que me inspira un montón este tema tipo me gusta mucho y como que lo estoy recordando con añoranzas y no siquiera ha pasado mucho se ha pasado un mes dos meses bueno no octubre dos meses en fin eso siento que los nuevos documentos me puede dar un insight más de de qué representan estos disfraces por más que se repitan o sea esta no era la única comparsa que tenía un traje típico parecido esto se repetía pero quiero entender qué son a qué se deben esto me encanta de nuevo es lo que les digo el el escenario de fondo de este edificio reflejando y estos dos enmarcando está genial es un escenario perfecto para cualquier tipo de fotos como esta en la que se cruza el baile esto me encanta ah eso es otra cosa vi muchas caras repetidas o sea caras que ya vi el primer año esta por ejemplo es una de esas este chabón yo lo vi el primer año y estaba con la misma emoción y alegría que lo capté acá o sea es tipo es genial es hermosa obviamente esta gente no vive por este evento pero desde mi punto de vista es como no es que su año dependa de llegar acá y de vivir este evento con toda pero lo viven de una forma que es como este fijo es uno de sus momentos favoritos del año imagino es como es como celebrar lo que te hace ser tú es celebrar lo que eres y celebrarlo con alegría y con la gente que también es como tú y que y que lo vive de la firma de la misma forma nada es hermoso tiki tiki me gustó me gustó ver esta vez distintos colores antes las veces pasadas que vi eran muchos colores vívidos como rojos amarillos verdes que bueno claro son los colores de la bandera de Bolivia o azules pero esta vez vi muchos colores pasteles por ejemplo aquí esta turquesa acá este rosadito pastel de turquesa también estaba muy cool esta me gusta mucho por todas las capas que tiene como que la gente bailando aquí de fondo este chobano también bailando y con la falda como forreteándose y las trenzas del pelo de nuevo el obelisco de fondo la perspectiva que se llevan en los edificios siento que todas las capas de esta foto están muy muy buenas y nada de mis favoritas acá de nuevo los colores pasteles que les comento muy lindos estos celestes y rosas pasteles me gustan los detalles de los sombreros por eso también a veces las espaldas son unas buenas fotos los bailes agarrar los bailes en el aire también es lo máximo ah esta me encanta este chavo se me fue acercando o sea le saqué un montón de fotos y se me iba acercando como que haciendo y me bailaba así y de la nada empezaba a hacer como así pero en un punto no tengo dictadas de esa pero con las manos hacía como de hambre comida o sea como que así no era de ben sino que lo llevaba a la boca entonces eso también me llama la atención debe tener algún significado dentro de todo este sincretismo del que estamos hablando dentro de todas estas tradiciones que vienen de hacer una combinación entre las tradiciones católicas y las indígenas entonces nada esto está increíble flasherísimo todos los lazos que están brindando de su sombrero un sombrero que aparte tiene una llama y flores y nada está está increíble o sea es un montón es un montón la cantidad de de cosas y parafernalia que uno se pone que se pone en estos en estos eventos y que lo hace más atractivo más fotografiable a ver más patrones me gusta mucho como se ven estas estas poritas que están guindando como se ven en su movimiento esta vez me di más la libertad de la primera vez que fui como que fue muy estricto de tengo que sacar los cuerpos completos si o si esta vez me enfoque mucho en detalles por ejemplo aquí a mi no me importaba la cara ni los brazos ni nada de esta gente lo que me importa es el movimiento de los trajes que tiene entonces nada esta vez me sacó la libertad de enfocarme más en lo que realmente me está gustando sin importar si en composición es malo como que te dicen que no cortes cabezas usualmente cosas así pero nada no le di bola porque me estaba enfocando en otra cosa en este caso son esos movimientos este también es otro de los edificios que tenía que era muy lindo como fondo para todas estas fotos y muchas lentejuelas muchos brillantes eso me encantó entonces también como que sacar fotos a esos detalles eso creo que esa es la forma de decirlo esta vez por más que vimos muchos cuerpos completos obviamente esta vez me enfoqué también un montón en detalles en acercarme en esto tipo esto del traje que tiene no tú completo bailando sino estas lentejuelas estas estrellas estos detalles de una flama que son brillitos cosas así más música repito había muchos tipos de trajes muchos tipos de disfraces y este es uno de esos que también me llamó mucho la atención es como bastante indígena este es uno de los ejemplos en los que la avenida de mayo o esta diagonal norte quedaba muy grande para si tienes un grupo pequeño de gente que era el caso de por ejemplo esta comparsa que estaban muy distanciados entre ellos entonces era más difícil hacer buenas fotos con este tipo de comparsas pero igual ese contraste de una super calle y solo tres personas bailando uno podía encontrar cosas interesantes aparte la sombra que se proyecta está muy cool así que nada este es otro de los ejemplos wow esta me gusta mucho esta muy buena esta también me gustan las capas como que es la capa de estas personas atrás agarrándose las manos también está la capa de estas dos primeras que están en el mismo gesto entonces es primera capa segunda capa y luego la geometría y el obelisco que queda al final del horizonte más sombreros y espaldas y esta es la última así que nada bueno gracias por estar acá por sintonizar por ver les recuerdo que se suscriban esto lo comparto siempre al final no tiene sentido porque nadie llega hasta el final pero bueno les recuerdo que comenten que se suscriban que le den like compartan a quien sea que le pueda interesar este video sé que a mucha gente le debe interesar esto de celebraciones culturales que hay en la ciudad de Buenos Aires y te recuerdo que mi libro lo puedes encontrar en el link de la descripción lo puedes encontrar en mis redes sociales también en formato pdf en formato de físico lo puedes adquirir tanto en argentina como en cualquier parte del mundo está bello está en todos lados así que bueno gracias por el nuevo sintonizar por estar acá bye